Muy bien, nos toca seguir hablando de economía, pero en este caso nos vamos al viejo continente, nos vamos a Europa y el pesimista análisis de Goldman Sachs, uno de los grupos inversionistas más importantes, más antiguos y más poderosos que tienen los Estados Unidos, lo que dijo es que las acciones europeas definitivamente no van a tener un repunte antes de fin de año. Esto, por supuesto, baja muchísimo las expectativas de todos los economistas y también de los inversores. ¿Qué sucedió? ¿Qué dice Goldman Sachs Groups al Bank of American Corp? Olvídense de un repunte de fin de año para rescatar a las acciones europeas de su estancamiento. Los pronosticadores recortaron los objetivos en el último mes, con una producción promedio de 406 puntos en una encuesta Bloomberg, lo que indica una caída del 17% para el índice Stocks Europe 600 de este año. Ese es el peor desempeño desde la última crisis financiera mundial del año 2008. El nivel apunta a una ganancia de menos del 2% desde el cierre del jueves, mientras que la encuesta proyecta una caída del 1.1% para el índice Eurostox 50 en el mismo periodo. Los pares de Goldman y Buffet han recortado sus proyecciones en las últimas semanas con perspectiva de un repunte bursátil de fin de año desvaneciéndose, a medida que inversionistas se preocupan también por el impacto del aumento en los rendimientos, en las ganancias y también toda la agitación política que se está viviendo en estos momentos en el Reino Unido. El mes pasado el Stock 600 cayó a un mercado bajista muy alimentado por la preocupación de que el aumento de la inflación y el endurecimiento agresivo de política de los bancos centrales provoquen una recesión mundial.